hola muy buenas a todos bienvenidos otro vídeo del canal de papadri como veis hoy tenemos un especial de islaterra de la liga inglesa de la premier league porque tenemos los dos packs de inicio de las dos colecciones principales de esta liga de la liga inglesa una parte de los stickers estos de aquí donde tengo mi mano izquierda merlin bueno es como se conoce la colección hecha por tops de la liga inglesa igual que aquí pues los cromos de la liga son los cromos liga este pues tienen ese nombre pues aquí en inglaterra se denominan merlin no merlin sticker collection el pack de inicio como vemos por aquí que tiene aquí unos sobrecitos creo que son tres y un precio de 3,75 bueno que no se ve ahora sí 3,75 libras vale bastante barato vamos a echarlo un vistazo a lo que es el álbum el contenido del álbum y abrir los tres sobres a ver como como es la colección y por otro lado tengo aquí esto ya lo vimos en el canal que es match attacks ya conocido por todos esta colección que aquí en españa ya sabéis que la tenemos pero en versión champions league la liga inglesa pues ya lleva muchos años tops haciendo estas cartas match attacks y en este caso tenemos el pack de inicio también 6,45 mucho más caro pero que trae una carta de edición limitada y alguna cartita más por aquí vamos a abrir los dos vamos a echar un vistazo a los dos y a ver cuál os convence más en caso de que os guste esto de hacer colecciones internacionales como a mí pues así tenéis datos para si queréis hacer algún pedido pues yo que sea ebay o amazon alguna plataforma pues podéis ver lo que contiene cada pack de inicio vamos a abrir este vamos a comenzar con este pack de inicio de merlin de los stickers de la premier league vamos a poner por aquí el plastiquito aparte que una cosa muy positiva es que últimamente yo estas cosas la mayoría siempre las compro por ebay es que el envío no es muy si encuentras el anuncio adecuado el envío no es caro es casi como un envío aquí en españa es la verdad es muy barato y llega rápido porque en menos de una semana los pedidos que he hecho de estos dos packs de inicio me han llegado a mi casa o sea muy muy rápido y la verdad es que estoy muy contento muy satisfecho con los envíos que he recibido desde las islas británicas aquí tenemos el álbum aquí tenemos los sobres vale como veis así muy colorista en el sobre con los mejores bueno mejores no pero bueno juegos destacados rushford hazard jimmy bardi gabriel jesús etcétera etcétera vemos que es la vigésimo quinta edición ya son 25 años de la colección de tops de merlin y son cinco stickers en cada paquete bueno esto dejamos por aquí mostró un vistazo así por encima al álbum vamos a abrirlo y como vemos por aquí pues contiene los 20 equipos de la premier league vale hay otro tipo de álbumes por ejemplo de calciatori de la liga italiana que lo hace panini donde tienen cabida también equipos de la serie b que es la segunda división italiana y también creo que hay algún cromo de la serie c pero son muy pequeños como es muy pequeños para que tenga un hueco en el álbum aquí en españa de la segunda división sólo tenemos los escudos antiguamente mundi cromo acordaros pues sacaba en sus tarjetas de la de la liga también cromos especiales de jugadores de una división también era algo que me encantaba siempre porque pues era algo diferente no y también equipos minoritarios pues también tenían su hueco en las colecciones era algo muy muy interesante bueno comenzamos aquí la primera hoja pues nada dos cromos de kevin de brin un texto escrito por él firmado por él y luego después empezamos con el álbum en sí como vemos aquí el escudo las camisetas que es algo que me gusta también mucho que hacen cromos de las camisetas ya sabemos que en este canal de papadri somos muy camiseteros y aquí pues los huecos para los jugadores etcétera etcétera con sus estadísticas la plantilla aquí está por aquí la plantilla en este caso es el bar mouse siguiente página tenemos el arsenal también con sus huecos etcétera etcétera y es todo así chicos barley chelsea y bueno esto es lo tanto manchester city new bueno aquí espera everton liverpool leicester y aquí tenemos aquí en el medio que se me había se me había escapado que son los game changers vale pero por aquí arriba game changers son cromos especiales de jugadores destacados un poco destacados no nacho monreal chris bad germain defoe en golo canté okazaki del leicester jordan pickford el portero del everton felipe coutinho que bueno ya sabéis que están ya fichó por el barça pero salen aquí en el álbum que a veces estas cosas pues las editoriales no pueden prever igual que pasó en el caso de animar con el con el parís saint germain aquí más cromos de game changers 25 un especial de los 25 temporadas de merlin de los antiguos cromos fijaros en los antiguos álbumes que aparecen por aquí de las colecciones esto está muy bien es un poco así un recuerdo histórico y luego después continúan pues con más equipos no manchester city etcétera etcétera manchester united bueno aquí tenemos al tottenham ya se acaba el álbum watford west brownwich west ham united y aquí ya estamos en la última hoja que te explica un poco pues el contenido del álbum no nuevas ediciones limitadas premios sorteos bueno al estilo también como hace panini con la liga este no como pedir tus cromos faltantes y algo muy importante interesante que os quería enseñar que ya enseñan en mi instagram es que fijaros porque a ver si se ve aquí bueno así de lado porque si no no se ve swap and play tour esto qué significa swap and play tour fijaros aquí aunque para que aparecen unas lugares en inglaterra y unas fechas es que tops organiza como una especie de tour van visitando diferentes ciudades donde organizan eventos donde traen a jugadores para que te firmen los cromos eventos de intercambio porque donde se junta un montón de gente para intercambiar sus cromos en match attacks juegan hay torneos hay campeonatos para jugar tus partidas o sea es un es tremendo o sea es un sueño para los coleccionistas que en inglaterra se hace en alemania sé que también se hace y en españa no tenemos nada que se le parezca o sea en este sentido estamos completamente dejados pero es que es una pasada a mí me indigna muchísimo y ojalá que algún día las compañías en este caso en españa panini que es la nuestra la que nos suministra pues nos tenga en cuenta y haga algo no algo 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 por nosotros porque tendré que potenciar un poco el coleccionismo en todo el mundo fijaros aquí las fechas y todo eso luego después bueno lo que os decía las zonas de intercambio que son los soft zones y luego después otra cosa que viene por aquí que es play in the match attacks world championship 2018 es decir hacen campeonatos del mundo de match attacks imaginaros un campeonato competitivo de adrenalin que sería la leche que sería la leche porque también tiene su componente estratégico no hay que saber jugar con las cartas pues imaginaros eso en versión española sea tremendo tremendo bueno lo dicho hemos visto el álbum y ahora vamos a ver los cromos vamos a abrir el primer sobrecito vamos por aquí y tenemos el primer cromos especial o grande en este caso más que especial es grande que es la plantilla del arsenal con arsenal a la cabeza y luego después cromo normal como veis son cromos pequeños muy la tendencia de tops que hace los cromos pequeños de las ambios league los stickers ya sabéis cómo son los de la ww la colección definitiva también son iguales son pequeños también abram del swansea tenemos a john joselby del newcastle danny welbeck del arsenal y john stones del manchester city como veis los cromos también con el fondo de color de del equipo el nombre también con el color del equipo y las fotos pues que son tamaño bueno fue tipo carne pero con también sale la camiseta completa no es el estilo clásico de los cromos ingleses muy muy tradicional y que a mí me gusta no a me gusta también me gusta los cromos acción por poderse movimiento pero ese también me gusta bueno tenemos un cromo aquí especial retro de ryan geeks con el manchester y united espectacular la verdad otra cosa que aquí en españa no vemos cromos de grandísimos jugadores de nuestra liga que bueno ahora han hecho lo de cromo stars en los ejemplos de la jugón pero bueno eso es un engendro eso no vale no vale para nada eso es reeditar cromos antiguos esto es un cromo actual con una foto de un jugador antiguo que es diferente y la verdad es que está está muy bien aquí ryan geeks muy jovencito con el manchester united tenemos aquí a begovich barmouth chris lowe con el huddersfield rob elliot el portero del newcastle y robbie brady con el barley y por último el último sobre de este pack de inicio de merlin tenemos aquí este par de camisetas nike del dottenham la equipación local y la equipación visitante como os digo muy chulas muy chulas a mí me gusta mucho este tipo de cromo con una brillante de tom hito en el portero del barley capitán cromo especial y lo tenemos aquí del west brownwich matt phillips danny simpson del leicester city de leali del tottenham son 55 cromos por sobre yo he echado de menos hay un poco más de cantidad no con por lo menos un cromo más pero bueno es la tendencia que tienen ellos allí los ingleses y así les va bien porque venden mucho no venden mucho y mucha afición ese tipo de cosas ya habéis visto que hacen giras hacen de todo eso es lo que venden venden mucho bueno dejamos esto aquí de lado los papeles por aquí y cogemos porque ya se está lanzando el vídeo como siempre yo me enrollo vamos a abrir el pan de inicio match attacks aquí ya vamos a ir un poco más rápido porque ya habéis visto en el canal match attacks de la premiere ya os enseñé el multipack si no lo has visto tienes que buscar ahí en el canal un vídeo reciente de hace poquito de menos de un mes donde abrimos el multipack varios sobres de premiere de match attacks con cromos espectaculares y la verdad pues el archivador claro tampoco tiene mucho mucho que enseñar no tiene no tiene nada que enseñar quitamos el plástico y tenemos por aquí en los cromos tenemos aquí un folletito también mini magazine tal todo lo que necesitas saber sobre esta colección bueno los tipos de cartas etcétera etcétera fijaros las teams los multipacks las mini teams las teams espectacular el swap box que es un maletín para tus cromos repes para intercambiar que está chulísimo y no vale mucho son 15 euros está bien el maletín está bien pro collection o pro collector binder también otro para organizar una especie de cajita organizadora el calendario de adviento el calendario de adviento así tipo como el chocolate de mercadona no que se vende así tipo calendario no no pero en este caso son cromos y tenemos aquí el game mat que es el oficial para los torneos de match attacks y tienes que comprarlo aparte tú incluso a tournament edition game mat y con una carta de edición limitada kit box o sea pues que esto es que hacen de todo aquí hacen de todo una pasada es que merece mucho la pena hacer estas colecciones si estuviera viviendo ni la tarra claro mega multi pack y luego después los paquetes hero que tienen un 9 cartas brillantes cada paquete o sea donde están situadas cada carta limitada de edición limitada en el sobre en el team en la revista kick bueno de todos que esto es impresionante las top pro para juego online estos para hacer tu propia carta tu propia carta de tops 399 muy bien completo tu colección es que es que como se lo curran y esto tops festival también los eventos que os decía fijaros aquí los niños jugando pues intercambiando tal es que es una pasada es una pasada fijaros en las fechas tal increíble 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 o sea esto en españa ni de coña o sea ni de coña ni se lo plantean ni se lo plantean bueno esto es para colocar en el archivador este es el archivador en sí que está completamente en blanco como veis aquí trae pues esto pues no lo sé a sí sí esto es para marcar pues en los números de tal las hojas no de la 55 tal de la 71 79 bueno es para colocar en un archivador ya no se molesta ni imprimirlo guía del coleccionista también que bueno con una especie de tapete esto es para juego online y aquí viene el tapete de juego ahí está no lo oficial ya veis que hay un oficial para los torneos no esto me aparece pues la liga pokemon no es lo mismo que os decía no el swap and play tour el tops festival como colocar los precintos estos para mirar los números de las de las cards el checklist y el salseo verdadero que es esto que es esta carta de edición limitada que es de oro de paul popa que es la especial que nos sale aquí vienen poquitos cartas la verdad a ver este pack de inicio abrimos esto lo dejamos por aquí para que la cámara no se vuelva loca ahí está paul pogba edición limitada o una carta tremenda 87 de defensa 89 de ataque muy bien valorada ahí está y después tenemos aquí el para jugar en el online la misma carta de paul popa con su código y el resto creo que son cartas estándar si will hughes con el word ford alexander la cassette en su carta normal su carta de estándar que tiene 83 ataque tyro minx con el bar mouth victor lindelof el sueco del manchester united el defensa que está las órdenes de jose moriño y por último fraser forster el portero del southampton pero tenéis bueno como veis el pack de inicio no trae nada trae lo único destacable esta carta de pogo a edición limitada oro bueno chicos pues yo espero que os haya gustado como veis los packs de inicio son normalitos no traen sus cromos sus stickers y sus tarjetas pero pocas unidades no pero es también para poder pegar para poder si vas a hacer la colección en serio pues son necesarios son necesarios como veis tops se lo curran muchísimo en la terra sin de todo es algo que nos falta aquí en españa y al hilo de esto se termina el contrato de panini dentro de un par de años con la liga española se rumorea que hay que va a haber cambios no sabemos si panini va a seguir si tops va a llegar a españa es uno de los objetivos que tiene tops llegar a españa coger la liga española y si llega a españa quién sabe habrá cosas de estas para nosotros ojalá que sí ojalá que sí yo espero que sí bueno si te ha gustado el vídeo deja tu like comentar lo que te ha parecido suscríbete al canal para seguir creciendo y poder traer más cosas de este estilo que ya veis que no hay muchos canales en españa que os traigan colecciones internacionales como esta y nos vemos en siguientes vídeos hasta luego